Un solo punto es lo que necesita este equipo para asegurarse, Moleto, la siguiente fase. No se pueden perder este partidazo. Hola, hola, ¿cómo están? Hoy estamos en el UCL Estéreo para acompañarles con una buena cuota de fútbol. Ya falta muy poco para que arranquemos el partido. Fernando Palomo y el matador Mario Quimpez. Les saludamos desde esta cabina. Llegamos al tercer partido de grupos en la Copa del Mundo. Today, el partido Arabia Saudita enfrenta a México. Y sí, Fernando, espero que sea un gran encuentro, un lindo partido. El fútbol, todo el comienzo y todas las costumbres que nos tiene acostumbrado. El comienzo, digamos, del Mundial de la FIFA siempre se potencia cada vez más. Parece que fuera cada vez más nuevo todo. Venga. Este es Irvin Lozano. Este es Irvin Lozano. Este es Irvin Lozano. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Se ha llevado fácilmente esa pelota. Lozano estaba pidiendo por apoyo. Se ha llevado la pelota. Y cambia de posesión ante el ataque. Este es Irvin Lozano. Este es Irvin Lozano. Este es Irvin Lozano. Sacó bien la pelota. Avanza bien en el ataque. Va bien esa pelota. Ambicioso el pase. ¡Gol! Lo que siempre, Mario. Normalmente cuando vas a jugar bien es más fácil ganar, pero a veces hay sorpresas. Bueno, fue un contraataque para ver una y otra vez, ¿eh? Y acá lo tenemos. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Irving Lozano. ¡Este es muy bueno para el Yuki! ¡Gol! 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 La rafa de este equipo está devolador de la paridad. Va a estar 12 arriba en un par de minutos. Señores, vamos a ver repetida esta acción ofensiva donde el defensor queda mal parado. Dando otro resultado, hubiera sido catastrófico porque estaba muy sentida. Y con esto la pizarra 2 a 0. ¡Gol! Buena acción defensiva. ¡Venga! El Chucky Álvarez Circulando la pelota cerca del área Esto puede ser bueno Y la jugada que al final del día Solo se quedó insinuando Ahí lo encontró bien metido entre líneas Atento que se viene una ocasión Busca uno en quien apoyarse Va la pelota al área Pero el araquero logra neutralizar todo esto Inconcebible como lo ha regalado México Se viene el rebote Muy buena atajada de este arquero Tiro de esquina justo al corazón del área Llegó en el momento justo para desviarla La tranquilidad gracias a Memo Ochoa Vega Esta puede ser buena para la contra Y esta contra que terminó en la nada El arquero así Tsunami de oportunidades en el área Gigantesto lo de este portero Acá en el Lucille Stereo El árbitro acaba de señalar Que nos vamos al descanso Hasta la próxima Hasta la próxima Se ve en el segundo tiempo de un partido en el que México está alejando los fantasmas de la crítica. Por ahora lo gana y bastante bien. ¡Majistral acción defensiva! Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. Han perdido la chimbomba. A ver qué destino tiene este ataque. ¡Cerca! ¡Buena atajada! Está todo listo, se va a hacer el cambio. Va la pelota desde el córner a la olla. Ha sacado a ver ese tiro de esquina. Estas entregas de pelota están dejando mucho que desear. Se queda con el balón de nuevo en su propia área. Se puede venir la contra, ¡ojo! Ahí están buscando aprovechar la ocasión. Y ahí está. Así se pierde un contraataque. Si no lo paran, lo van a ver con un abrazo de gol. Una falta que frena una jugada peligrosa. ¡Claro, no! ¡Más! La cámara, la tarjita Y de ahí le pega Una pelota que pasó cerca No era fácil, ojo Buen tiro libre, pasó muy cerquita esa pelota Buena pelota esa Y hasta acá llegamos, creo que no nos permite más comentarios esta jugada La pausa esperando por uno con la misma camisita Ha recuperado de nuevo el balón Están cada vez más cerca de los cruces directos Pasan los minutos de este partido Si todo sigue así, progresan Bueno, espero que hoy no haya sorpresa A no ser para bien desde aquí Puede llegar el descuento Pero ahí el portero se ha tirado con el balón Pero el juego continúa ¡Ahí entró! Buena jugada después de una enorme atrapada Enorme intervención del arquero Llega la definición Gran anticipo Ya entramos en el último cuarto de oro del partido Y si cambió el primer mano Han cortado bien ese esférico Ahí va México y prepara el triunfo de ataque Tienen la pelota Retienen el juego Defienden con el balón a sus pies ¡Maravilloso! ¡Lo liquida! ¡Col mantiene el aluno México! Señores, esto de Tiki Taka Lo vamos a ver repetido porque es divertido Y encima genera situaciones de peligro Y después de la distancia que esté La podés colocar o pegarle fuerte Este señor Prefirió pegarle fuerte Y terminó la pelota con un golazo Y por ahora el marcador 3 a 1 Le están sumando un minuto al partido Ahí parece que tiene una gran oportunidad Y va y le pega Ahí está Santo Ravir el partido México México ha ganado y se queda con el triunfo Y la verdad que está clarísimo Mientras más goles hacen La tranquilidad va a venir más temprano Pero esta vez costó Pero al fin llegó Se puede tener un mejor partido de fútbol Que el que ha dejado este chico hoy Es impresionante Lo que ha jugado De las figuras del campo Y lo bien que lo está haciendo Hoy marcó Dos goles Y el equipo ganó Va bien esa pelota ¡Suscríbete al canal!